¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Hijos! ¿Se portan bien? ¡Se cuidan y se divierten! Ok, mamá. ¡Ay, mis hijos tan lindos! ¡Adiós, mami! ¡Adiós, mami! Dices que somos amigos Deberíamos ser algo más Y sé que pensas lo mismo Pero tú sabes disimular Dices que como amigos no quieres tener la mente Pero como algo más me olvidarías fácilmente ¡No! ¡No me digas que no! ¡No! Si lo que quieres es tu ir No intentes ya mentirme más ¡Ya no! ¿Sabes que mientes? ¡Sí! ¡Mejor dime que sí! ¡Sí! Que es verdad que yo te gusto Que no quieres nadie más que a mí Si te gusta estar conmigo Volarme y hacerme creer Que quieres ser más que amigos Pero te la juegas otra vez Sé que como amigos me quieres eternamente Pero como algo más me olvidarías fácilmente Pero como algo más me olvidarías fácilmente ¡No! 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 ¡No!